Hola informáticos y amantes del hardware En este video responderemos una de las dudas de nuestros suscriptores acerca del perfil XMP de la memoria RAM Por ejemplo, tengo un procesador como lo es el Ryzen 7 5700G que por especificaciones soporta memorias RAM hasta los 3200 MHz Por otro lado, tengo la motherboard Aorus B450 Pro Wi-Fi que por especificaciones soporta memorias hasta los 3600 MHz Y por último, tenemos un kit de memorias RAM de la marca Team Group 32GB a una frecuencia de 3600 MHz Así que veremos si la limitante de soporte del procesador hará que no aprovechemos el máximo de frecuencia de la memoria RAM o en su defecto producirá algún problema de compatibilidad ¿Qué crees tú que pasará? Pues averigüemos Después de haber ensamblado nuestro sistema nos iremos a la bio y configuraremos en primer lugar las memorias RAM a la frecuencia máxima de soporte del procesador es decir, los 3200 MHz y veremos una prueba de rendimiento en un juego como Shadow o The Tomb Raider donde en el benchmark propio del juego obtuvimos una media de 34 FPS Ahora, nos toca comprobar si elevando el perfil XMP de la memoria RAM a los 3600 MHz no tendremos problemas Para lo cual, volvemos a la BIOS, configuramos nuestro kit de memoria RAM a lo máximo y efectuamos una prueba del benchmark que utilizamos anteriormente y podemos darnos cuenta que el rendimiento aumentó 2 FPS Algo es algo, y si pagaste por un poco más de frecuencia, entonces hay que aprovecharla Para ver la estabilidad del sistema efectué diversas pruebas y no tuve inconvenientes Como pudimos observar, no presentó ningún problema en que se aprovechara la máxima velocidad de la memoria RAM por lo menos en un procesador que por especificaciones soporta hasta los 3200 MHz Si quieres que efectúe más pruebas como estas en procesadores que por especificaciones soporten menos frecuencias déjamelo en los comentarios Así que te invito a suscribirte Y tú, ¿Qué frecuencias tienes en tus memorias RAM? Que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver cómo se comporta el procesador a diferentes frecuencias de memoria RAM